Soy la misma, pero te no quiero. Soy tan fuerte que no tengo valor, soy algo más sincera, no estoy aquí, amor. Soy tan fuerte que no tengo valor, soy algo más sincera, no estoy aquí. Soy tan fuerte que no tengo valor, soy algo más sincera, no estoy aquí, amor. Soy tan fuerte que no tengo valor, soy algo más sincera, no estoy aquí. Soy tan fuerte que no tengo valor, soy algo más sincera. Soy tan fuerte que no tengo valor, soy algo más sincera, no estoy aquí. Soy tan fuerte que no tengo valor, soy algo más sincera. Soy tan fuerte que no tengo valor, soy algo más sincera. Soy tan fuerte que no tengo valor, soy algo más sincera. Soy tan fuerte que no tengo valor, soy algo más sincera.